Víctor Vlogs Estarán manejando o los que Estarán manejando estas Nuevas tarjetas del bienestar Y por qué les digo O les menciono que será El Banco Banorte Y el Banco Azteca Los que manejarán Estas nuevas tarjetas del bienestar Porque Se licitó, el gobierno licitó A estos dos bancos para realizar La entrega de estos nuevos Estos nuevos apoyos Mediante esta Dos instituciones bancarias Y las cuales como ustedes Saben al reverso viene Que Banco es el que manejará Su cuenta bancaria para Recibir estos nuevos Apoyos que otorga la Secretaría del bienestar Una vez recordado lo que les Acabé de mencionar vamos a entrar a Este nuevo tema que Es referente a Que si se puede activar La tarjeta de el Bienestar mediante una Llamada telefónica a los Números 01800 Y que El día de hoy en este video Les voy a compartir El menú que trae cada una De estas dos instituciones Bancarias para poder realizar Este servicio Activación Mediante Los números 01800 Entonces ahorita les voy a Compartir el audio De el banco Banorte Para que lo escuchen Y también de el banco Azteca Porque ustedes lo que Han estado realizando Es acudir a algún Cajero automático Y estar Revisando Constantemente Si existe algún Depósito O saldo Disponible En esta nueva Tarjeta Y que también me han Comentado que se las Está tragando Los cajeros automáticos Por estar Insistiendo En esto Entonces para que No les ocurra Este tipo de Acciones De que pierdan Su tarjeta Y no la puedan Recuperar Vamos a escuchar Estas opciones Que trae Este El menú En cada una De estas dos Instituciones Bancarias Y donde se puede Realizar La activación De el NIC Electrónico Y de igual Manera La cuenta Bancaria De este Plástico Sale Por llamar A centro De contacto Banorte Le informamos Que nuestro Menú Ha cambiado Por favor Escuche Las opciones Con atención Si perdiste Te robaron O se dañó Tu tarjeta O chequera Marca 1 Si deseas Obtener tu clave De acceso Telefónica A Banorte Del Asignar O desbloquear Tu NIP De cajero Automático Marca 2 Para saldos U otros servicios De tus cuentas Como pago De tarjeta De crédito Inversiones Transferencias O envío O envío De estado De cuenta Marca 3 Para contratación Y servicios De banco En línea Y Banorte Móvil Marca 4 Si tienes cargos Movimientos Que no reconoces O deseas consultar El estatus De un reporte Marca 5 Si deseas De tarjeta De crédito Como meses Sin intereses Incrementos De línea O plan De pagos Fijos Marca 6 Para otros servicios Obtener O cambiar Tu clave De acceso A Banorte Marca 1 Asignar O desbloquear Tu NIP De tarjeta Para cajero Automático Marca 2 Para regresar Al menú Para asignación De NIP A tarjetas De crédito Marca 1 Para asignación De NIP A tarjetas De débito Marca 2 Para regresar A manual Captura Tu número De cuenta Plástico Cliente O crédito Y por último Te comparto La grabación De Banco Azteca Bienvenido a Aline Azteca En Banco Azteca Protegemos la información Incumplimiento a la Ley de Protección De Datos Personales Lo invitamos a consultar El aviso de privacidad En el sitio web www.bancoazteca.com.mx La app de Banco Azteca Es amigable Innovadora Y muy completa Consulta de saldo Pago de servicios Transferencias Contratación Y pago de crédito Y mucho más Todo Sin gastar Los datos De tu celular Por favor Escuche con atención Reporte por robo O extravío Presione 1 Para consulta De saldos Y movimientos Y activación De tarjetas Presione 2 Para consulta De saldos Y movimientos Presione 1 Para activación De tarjetas Presione 2 Por favor Ingrese su número De tarjeta Bueno Por aquí Dejamos este nuevo Video En referencia A como se va O como pueden Ustedes activar La tarjeta Del bienestar Realizar Solo una Llamada Telefónica A estos Números De atención A clientes De estas Tarjetas Sin antes Mencionarles Que les voy a Dejar Los dos Números Para que ustedes Se puedan Comunicar En la descripción De este Nuevo video Recuerda Hacerme Algún comentario En referencia A este nuevo video Y recuerda También Activar Las notificaciones Para Para que te pueda Llegar Esta Información A tiempo Y de igual manera Regálame Una suscripción Si aún No estás En mi canal Te invito A seguir Mi cuenta Oficial De Facebook Victor Blogs Como la estás Viendo En la parte De atrás Recuerda Regálame Un pulgar Arriba Si te gustó Este contenido Y nos vemos En la siguiente Nueva Información Y recuerda Yo soy tu amigo Victor Blogs Chao Chao Bye Bye